Hola amigos, aquí seguimos. La lluviecita está un poquito, pues está muy leve, en realidad no está, ¿cómo se dice? Está muy leve la lluviecita, está muy, pero muy rica, muy fresca esta lluviecita, así que aquí disfrutando del parquecito. Pero para compartirles también esto, que es también un mensaje, ¿verdad? Importante para todos ustedes. De repente me vi en un lugar y hay unas personas que sí conozco aquí en lo terrenal, que me llevan hasta otro lugar. Y hay muchos contenedores y todos esos contenedores tienen semillas, pero de diferentes. Desde trigo y otras semillas que no conozco, pero lo curioso es que ellos me llevaban hasta ese lugar para que les diera el nombre de la semilla y para lo que esa semilla servía o era buena. Entonces, pues en esa tarea yo estaba concentrada, pero me llamaba la atención un pequeño detalle. Que cada contenedor tenía el nombre propio de la semilla. Y eso fue algo que me llamó la atención porque no entendí por qué me pedían las personas que estaban allí que les diera el nombre de esa semilla y para qué servía. Si cada contenedor ya tenía su semilla, ya tenía su semilla. Entonces, cuando abro los ojos, me puse a reflexionar por qué razón las personas no entendían esta información tan valiosa si estaba en cada semilla. Entonces, ustedes ya ahorita, con este pequeño dos minutos que lo acabo de decir, ya lo acaban de entender. Ellos no entendían que ellos tienen toda la información dentro de sí mismos, en su ADN, en su historia álmica. Tú como una semilla tienes toda esa información. Tú sabes tu verdadero nombre, tu nombre cósmico. Tú sabes verdaderamente para qué fuiste diseñado o para qué fuiste plantado aquí en la tierra. Y ahorita, cuando en una oportunidad tenga, voy a hacer otro video acerca de por qué dije plantado en la tierra. Porque, bueno, recibí otro mensaje, pero se los daré para no confundir. Porque a veces me dicen que mezclo las historias. Pero es que así es cuando pasas de un salto a otro salto cuántico y pasas de un plano a otro plano. Pero, en fin, la razón que este mensaje se deriva o se da es porque claramente me están diciendo estos seres que cada persona sabe su nombre cósmico, sabe su origen estelar y sabe por qué y para qué está aquí. Entonces, yo sé que a lo mejor muchas personas ahora estarán pensando, oh, es cierto, cuál es la razón de estarle preguntando a Edith constantemente quién soy yo, quién fui en otra vida, puedes ver mis otras vidas, puedes ver mi origen estelar. Y ahí está claramente explicado. Cuando estos seres me hacen llegar esa información claramente, como ahora ustedes, donde están diciendo que la información propia de tu historia álmica solo la tiene el ser en sí mismo. Si hay personas también, yo no digo que no, ¿verdad? Hay personas que pueden ver lo tuyo también. Pero a veces hay un cierto bloqueo con tu información personal precisamente para que las entidades oscuras no las sepan. También a veces no crean que siempre es negativo porque no puedo ver quién soy. Porque a veces esa oscuridad puede ser nosotros mismos. Nos protegen a veces de nosotros mismos. ¿En qué sentido? En muchos sentidos. En muchos sentidos. Pero, en pocas palabras, lo que les quiero decir a todos los seres, porque también alguien me ha dicho, me ha preguntado, semillas estelares. Pero todos somos semillitas que fuimos plantadas aquí en el planeta Tierra. Y todos somos polvo de estrellas. Y cuando hablo de polvo de estrellas, se refiere a las galaxias, a las constelaciones y a otros planetas. Porque todos son estrellas. Todos son estrellas. Entonces, ya después haré un video como me sucedió esta información de por qué nosotros, los seres humanos, somos visitantes. Pero, regresando al punto importante de este mensaje, tú mismo vas a encontrar la información. Y no te desesperes. No tengas impaciencia. Como una vez lo escribí en mi página de Facebook. Por ahí está. Si no se te da el conocimiento, no es porque no seas merecedor de ello. Sino porque a veces, esa realidad no la podemos digerir o no la podemos comprender correctamente o aceptar. Entonces, a ver si entre líneas ustedes pueden comprender mucho. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Entonces, bueno, les comparto esto. Si en algún momento sientes esa desesperación, recuerda que la llave para abrir esa información eres tú mismo. Y no estoy hablando de una llave física en lo absoluto. Estoy hablando de la llave. De la llave del discernimiento del tiempo justo y perfecto. La llave que tú tienes en tu ADN. En tu ADN. Esos códigos sagrados que tú tienes ahí. Eso solamente son para ti. Entonces, sí hay que tener por eso mucho cuidado cuando vas con terceras personas a que te den una información. Porque te la pueden dar distorsionada. Y a veces las entidades oscuras se cuelan en esas canalizaciones. Por eso yo no recomiendo que lo hagan. Y te distorsionan totalmente la información de ti mismo. Entonces, deja mejor que eso fluya como debe de ser. Siempre tú mismo, tú mismo pide, pide por esa, cuál será, sí, por esa información. Pero desde ti, desde ti y desde el amor. Y tú sabes, siempre encomendándote tú a tus guías, a tu ángel guardián, seres espirituales que todo el tiempo te protejan. Para recibir la información correcta y no distorsionada o manipulada intencionalmente para causarte perturbación. De quién eres y para qué estás aquí. Que nadie te distraiga de eso. Entonces, para eso sí tienes que ser un poco, se podría decir con la palabra del mundo, celoso de tu misma información. Y bueno, ojalá me haya explicado en pocas palabras. Y bueno, seguimos por aquí disfrutando. Ya se fue la lluviecita. En realidad no era mucho, pero era necesaria. Así que aquí estamos disfrutando y haciendo tierra. Como me dijeron estos seres, haz tierra, haz tierra. Así que cuando puedas, quítate los zapatos y disfruta de las maravillas de la naturaleza. Se curan muchas enfermedades. Migrañas, muchas. Ustedes no tienen idea de la sanación que tenemos y recibimos cuando estamos en total contacto. Con nuestra Pachamama. Así directamente. Sin atrofiar con el calzado, el plástico y todo. Eso que nos aleja de recibir directamente la sanación de nuestra madre tierra. Bueno, les mando un abrazo con mucho cariño. Ah, y bueno, no viene al caso, pero sí voy a contestar una pregunta. De que alguien me comentaba por allí. Que por qué yo compartía todo esto y siempre me escondía de mi esposo. Para compartir esta información. Bueno, amigos, ustedes saben. Muchos de ustedes son esas ovejas negras de sus familias. No en el sentido negativo, sino en el sentido de rebeldía. De que tienen la intuición de ciertas cosas que saben que así son. Y por alguna razón están cambiadas. O algo no checa con ustedes. O no les da click desde que son niños. Entonces, eso hace que seas de alguna forma rechazado hasta cierto punto por tu misma familia. O conocidos y recibes bullying. Entonces, yo voy a compartir esta información. Como ellos dijeron un día. Si ves un espacio vacío en su cabeza, háblales del tiempo. Entonces, cada persona tiene su tiempo justo y perfecto. Y lo recibirá en su momento justo y perfecto. La razón por la que no hablo esto con mi esposo es precisamente esa. No es que él sea una persona totalmente, como se dice, insensible. O no tengas sensibilidad para estos temas. Sino que no le interesa. No hay un interés. Y cuando tú no ves un interés en la persona, pues háblales del tiempo. Entonces, ya esa es la razón para la persona que me hizo este comentario. Que por qué lo compartía con todos ustedes. Es porque ustedes, ustedes, los que están ahora escuchando este audio, este video. Están abiertos a escuchar. Están abiertos a esa información espiritual. De índole espiritual. Y no a todo mundo les gustan las cosas del espíritu. Ahorita en la humanidad falta mucho eso. Como estos seres me dijeron, el espíritu necesita de ser reconocido. Para tener contacto con todos esos planos dimensionales. Mucho más elevados, mucho más amorosos. Que están fuera de lo que es el mundo. De las cosas mundanas. Primero necesitamos reconocer del espíritu. Pero no todo mundo va a comprender esto. Entonces, por esa razón, pues. Yo decidí compartirlo con las personas. Que gustan de oír esto. Porque resuena con ellos. Y porque están preparados para escucharlo. Pero, como dicen, ¿verdad? El maestro aparece cuando el alumno está listo. Entonces, todos somos maestros y todos somos alumnos. Así es como funciona esto. Todos estamos aprendiendo. Y todos en algún momento estamos enseñando algo. Así es como funciona. Entonces, estos mensajes no son para todos, lastimosamente. Y pudiera decir que sí. Pero, no todos están con la disposición de escucharlos. Entonces, pues ahí está. Ojalá haya respondido. Y les mando, pues, un abrazo con mucho cariño. Ya saben, desde mi corazón hasta su corazón. Y gracias por ser, estar y existir.